¿Qué es lo que es para uno la paja? Lo que es para uno la paja hay que de verde hay que secarlo, se ahumarlo, son cuatro veces que se ahumala la paja para poder que esté seca, y que ya está seca, se lava y otras veces ahuma y lo que está ya seco se raja lo que es la paja para que salga fina. Los mejores logros son hechos aquí en Ecuador.